Examen sobre lo que podemos y no podemos hacer esta Navidad en Navarra. Empezamos por las preguntas más fáciles. Para las comidas y cenas de Navidad, ¿cuántas personas se pueden juntar en Navarra? 6, 10. Ahora han aumentado hasta 10. Creo que 6, ¿no? ¿Y se incluye ahí a los menores? Creo que los menores no los incluye ahí. Ah, pues yo creo que sí, ¿no? En Navarra, a día de hoy, el número máximo de personas que podemos juntarnos en las comidas y cenas del 24, 25, 31 y 1 es de 10, de tan solo dos unidades convivenciales, incluyendo a los menores. ¿Los días de Nochebuena, Navidad, Nochevieja, ¿se mantiene el toque de queda? Sí, el toque de queda sí se mantiene. ¿Y sabes si se mantiene el toque de queda? Yo lo mantengo, sí. ¿Y hasta qué hora podemos estar en la calle? Pues creo que hasta la 1, pero no estoy segura. Hasta las 12 y media. Hasta la 1 y media, la 1 y media tienes que estar en el lugar de residencia habitual. El toque de queda sí se mantiene entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana. En esa franja no podremos estar en la calle, tampoco el 24 y el 31, pero se nos permite la circulación hasta la 1 y media de la madrugada solamente para volver a nuestros domicilios en caso de haber cenado en casa de algún familiar o allegado. Salimos de Navarra durante los días que se puede salir en Navidad. ¿Cuándo podemos volver luego otra vez? Pues imagino que el mismo día que termina. O sea, si por ejemplo tienes del 26 al 30, creo que es, pues el mismo 30 tienes que volver. Volver, puedes volver cuando quieras. Una cosa es salir y otra cosa es entrar. Podemos volver a nuestra residencia habitual cuando lo consideremos. Lo mismo al revés, si algún familiar o allegado viene a nuestra casa, podrá regresar a la suya en cualquier momento. Si vienen unos allegados de otra comunidad, ¿los puedo hacer que duerman en mi casa? Pues no lo sé, imagino que sí, pero no lo sé. ¿Hace falta justificante para salir a entrar de Navarra? Por supuesto, sí. Si aún no lo tienen claro, pueden consultar la guía que ha preparado el Gobierno de Navarra. Lo más importante es aprobar el examen, pero el de verdad, al que nos somete día a día el propio coronavirus.